Hola que tal amigos de Gluck, hace una sola estuvimos una gran sorpresa por parte del Suicide Squad de James Gunn a quien recordamos por su excelente trabajo con la franquicia de Guardianes de la Galaxia. Ya que sin previo aviso, llegó el nuevo trailer tan esperado de este reboot que promete ser mucho mejor que su versión anterior con una propuesta totalmente distinta apostando más a la acción y al humor que caracterizan a este director. Cabe mencionar que esta película será clasificación R. Siempre ve que Suicide Squad llegue a los cines y a plataformas digitales el próximo 6 de agosto así como lo dicen sus nuevos pósters que tienen un arte increíble. En el trailer vemos de nuevo a Margot Robbie acompañada de Idris Elba, Viola Davis, Jared Leto, Pete Davidson y John Cena. Lo mejor es que también ya está confirmado que Sylvester Stallone será la voz de Team Shark. También el propio director dijo que habrá una banda sonora para esta película luego de esta excelente idea que tuvo de hacer recopilaciones musicales como aparece tal cual en la película de Guardianes de la Galaxia. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Groove MX.